El Dios esplendente a su coxinio, amándote en él. Adorarle, amarle, a escucharle, a estar con él, a preparar por las batallas del niño de ti, a ofrecerle como su esposa, y estar con él para siempre. Y en otra parte, el apóstol San Pablo nos dice algo muy interesante. Consagrarlos a Dios es consagrarlos totalmente. Queridos hermanos, que pobre es el pensamiento del mundo de hoy, que al pensar en las personas que nos consagramos a Dios, no hemos encontrado amor, hay que encontrar en amor, se enamoraron de nosotros. Amén. Amén. El señor. Amén. Lo mejor de mi vida es crecer, Señor, y amistad. Lo mejor de mi vida es crecer, Señor, y amistad. Amén. 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 A todos ustedes, el Padre Dios, y que Dios me sea la hermana, muchas bendiciones, y los acompañaré con mis oraciones. Amén. Gracias. Gracias.